¡Hola chicos! ¿Cómo andan? Tanto tiempo, ya los extrañaba un poco Sí, la verdad que sí, se extrañaba a Paco Aquí en mi canal Y vamos a reaccionar a un video Del Bananero, que también hace mucho No reacciona un video del Bananero Y bueno, como vamos a ver un video del Bananero Me parece buena idea invitarlo a Paco Ya que a Paco le gusta mucho el youtuber El Bananero Mejor de todos los tiempos Bueno, si no, fíjate que El intérprete que hace de Pod Mamón Las canciones que hace Obviamente el Bananero, ¿no? En cada video El verdadero cantante se llama Post Malón Y la canción original se llama Rockstar Claro, y aquí en el video que vamos a ver el día de hoy Le pusieron Mamón Bueno, hoy vamos a ver El Bananero vs. Anonymous Que fue subido el 20 de junio Ya pasó más de dos meses, pero no importa No importa, ahí Paco lo vio Y dijo que está muy bueno Sí, sí, sí Dura 3.50 años Y quisiera el mensaje Te comenté Sí, sí, quería dar un mensaje Así que bueno Bueno chicos, quería comentarles que Yo he eliminado Mi canal de Facundo GTA La razón por la cual lo eliminé Es demasiado simple Es porque tenía 210 suscriptores No avanzaba mucho Y yo por semana traía 3 videos Claro No había mucho apoyo Claro, yo me acuerdo que le dije a Mati Que no llevaba tanto tiempo como él Como youtuber Y ya tenía ganas de tirar toda la mierda Ya tenía ganas de renuncia Además, qué sé yo Yo me acuerdo que había como Ponele un ejemplo 15 videos en el canal Y 210 suscriptores Las vistas eran más o menos hasta 60 vistas En cada video Y nada, digamos nada Y encima eran videos grosos Eran videos del bananero O videos de Te lo resumo así nomás Te lo resumo así nomás Sí Claro Bueno, la verdad que no recibió mucho apoyo Paco No, no, la verdad que no Quizás algún día vuelva Quizás no, no sé Quizás algún día vuelva a su canal Tal vez Si no quiere no, ¿no? Pero tal vez Claro, claro, tal vez Tal vez Pero ojo A lo primero yo me acuerdo que Mati Me dijo de Hacer una video reacción Pero yo le dije Que no sé si daba la situación Por cómo estaba todo esto Y... Pero bueno Al final ahora Como vinimos con esto Con el video del bananero Decidí venir Pero por qué decidí venir Porque Con mis canales anteriores He grabado muchas veces con Mati Y ya nos conocemos Con Mati personalmente Y nos conocemos hace tiempo Y aparte porque es el único amigo que tengo Por eso decidí venir y estar en la video reacción Así que ahora soy simplemente Un amigo invitado Nada más Un amigo muy importante Un amigo muy importante Uy, la puta madre Me hiciste llorar Así que bueno Mati no va a poder poner Sigan el canal de Facu Porque ya no existe No hay nada Y no Si algún día vuelve Pondré su canal Así que Mati vas a poner Acompañado con Facu Simplemente eso En el título Sí, sí Bueno, no importa No importa Si algún día Quiere volver Facu A subir video Bienvenidos Pero bueno Ah, una cosita más Antes de empezar Le queríamos decir que Bueno, acerca del video ese ¿Te acuerdas? De la foto de fantasmas Si quieren otro video así Que comenten No tuvo No tuvo tanto polvo Estaba justo pensando Mati La otra vez vi Algum video similar Una video reacción similar Pero De reaccionar a las criaturas Extrañas que existen en el mundo Y están ubicadas en distintas partes Claro Que no sean fotos Que sean videos Paranormales Sí, sí Claro, claro Bueno Estaría bueno Estaría bueno Aunque cuando subí Esa reacción A la foto de fantasmas Que la subí con el grupo Ahí de Skype Con los demás chicos también No, no tuvo tantas visitas Tuvo dos mil y pico No es tan poquito Pero no No tuvo tanto No tuvo tantas visitas No tuvo tanto apoyo Pero bueno Si Bueno Si vieron ese video Comenten Si vieron esa reacción De la foto de fantasmas Y si quieren más videos así También comenten Comenten Así que bueno Ahora sí Comenzamos Comenzamos con la video reacción Que dura 3.51 El video del Bananero Vamos a ver que tal está Según Facu está muy bueno Así que Bueno Ahora sí Pónganse cómodos Y Allá vamos Comencemos Y bueno chicos Ahora sí estamos listos Para ver El Bananero Versus Anonymous Con Post Mamón Que en realidad es Post Malón ¿Verdad? Si Claro Bueno empezamos Ahí va Siempre tan educados Por eso hoy les voy a preparar Pizza Hawaiana Para lo cual voy a necesitar No Interrompehuegos Esquere Esquere dijo ¿no? Si Ah bueno Estaba de moda eso ¿Te acuerdas que lo hizo Marcelo Tinelli una vez? Si Pero solamente una vez creo ¿no? Lo hizo Tinelli Si El Esquere creo que es de Duki me parece Ah de Duki Esquere No Interrompehuegos A ver No 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 Es el mismo Es el mismo La canción Original se llama Rockstar ¿Qué? No Mira Como Pasó 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 a otra dimensión La canción Original se llama Rockstar Claro Estrella de rock Balón Pero Mira como quedó Parece que pasó a otra dimensión No ¿Qué le pasa? A ver No 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 Te acordás cuando estaba de moda el Anonymous ¿No? Allá por 2012 por ahí Si si Por eso ya el bananero ya hizo el primer video de Anonymous ya se quedó con ese personaje la verdad Sí, sí, cuando estaba de moda allá por 2012, sí, sí, qué recuerdos, eh, vivimos esa época, es claro. ¡No! ¡Puta madre! ¡Échame cojo! ¡No, ahí te tengo mi hija, me estás jodiendo! ¡No! ¡Mi colección de Norco! ¡No, no! ¡Tanto sal y tanto material! ¡No! ¡Qué ingeniería! ¡Se le borró todo! ¡Uchizo! ¡Uchizo! ¡Nos volvemos a ver, gordo, chupapijas! ¡Qué pasó, papá! ¡Escuchad la canción de fondo, Mati! Muy, muy... Mati, has escuchado la canción de fondo que pone el balanero. ¡Ahora, mi hija! ¡Claro, por eso, por eso! Muy... como muy satánica, ¿no? ¡No sé! ¡Nos volvemos a ver, gordo, chupapijas! ¡Qué pasó, papá! ¡Ah! Espera, un poco más atrás, ¿no? ¡No, no, no! Es durante el transcurso del gozo. De... ¡Ah! ¡Cuando habla el Anonymous! ¡Cuando habla el Anonymous! ¡Ah! ¡A ver! ¡Anonymous! ¡Nos volvemos a ver, gordo, chupapijas! ¡Qué pasó, papá! ¡Te vino un ataque de coche, Ano! ¡Ano, las pelotas! ¡Te hice cagar todo el norpo! ¡Chupada, tengo más el laptop! ¡Vale, pica el pulso! ¡Sap! ¡Ey! ¿Qué es eso? ¡Oh! ¡Estás cagando en la puerta abierta! ¡Muy bien! ¡Eso es un asco! ¡Toma! ¡Ah! ¡Bueno, hazme salgo! ¡No! ¡No, hazme salto bien! ¡No! ¡Ya te dije! ¡No, más norpo! ¡No, pará, chupo verga! ¡No, más andar! ¡Es por una buena acción! ¡Es por una buena acción! ¡Dejen el no por... ¡Es una buena acción! ¡Ja, ja, ja! ¡Bueno! ¡No, hazme salto bien! ¡Ya te dije! ¡No, más norpo! ¡No, pará, chupo verga! ¡No, más andar en pelotas! ¡No, eso no! ¡Y bajas una por semana! ¡No, la puta mal! ¡Uh, no! ¡Auxilio, me están extorsionando! ¡No, mirá! ¡666! ¿Pero qué? ¿Ahí vivía el bananero o el diablo? ¡Sí, no! ¿O el bananero es el diablo? ¿Qué está pasando aquí? ¡Ay, no, no! ¡Auxilio, me están extorsionando! ¡Ven, ven, ven! ¡Esto es una mierda! ¡Feliculo roto! ¡No podés escapar! ¡No, pará! ¡Sácame las dos segundos! ¡Y no, más TikToks! ¡TikTok! ¡Eso es nuestro lazo! ¡Ya me parecía! ¡Ah! ¡No! ¡No, es que me acabo de acordar que tengo un backup! ¡Uy, mi vaca! ¡Ay, para qué dice! Es que se delata solo. ¡No me acordar que tengo un backup! ¡Uy, mi vaca! ¿Para qué dice? ¡Sápe! ¡No! 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 ¡La crucha, tu madre! ¡Guachín! ¡No más recetas, trolazo! ¡Ufa! ¡Y no explotes más a Isabel en los videos! ¡Hablando de eso, ¿dónde está Isabel? ¡Isabel! ¡Y principalmente, no más ZAPES! ¡No! ¡Sácame la hambre y me muero de hambre! ¡Es imposible! ¡Entonces, alguien más va a morir! ¡Auxilio, borbo pasquero! ¡No! ¡Isabel no! ¡Dale, muerda almohada! ¡Isabel! ¡Hacé lo que te pidió el cara de pija este! ¡Bueno, sí, está bien, está bien! ¡Uy, Isabel! ¡Mira, las muñecas asisten atrás! ¡La muñecas asisten! ¡Hacé lo que te pidió el cara de pija este! ¡Bueno, sí, está bien, está bien! ¡No más ZAPES! ¡Bueno, ZAPES! ¿Qué dijiste? ¡Digo, sí, está bien! ¡Ah! ¡No! ¡Yo dije que iba a llorar como una puta! ¿Le viste la cara? ¡Sí! ¡Casi me meo! ¡Para! ¿Aljona sumó? ¡Sí! ¡Ey! ¡Déjame, loquita! ¡Ah! ¡Hijo de puta! ¡Muy leo de Isabel! ¡La pelota! ¡Fue todo día, Aljona! ¡La concha a tu madre, Aljona! ¡No, no me olvidé de la pizza, hijo de puta! ¡Oh! ¡Mirá cómo me cae esto! ¡Ah, la pizza hawaiana! ¡Vos, pedazo! ¡Andá a cagar! ¡Yo sí quiero! ¡Vos chupame la pinja, Jona! ¡Isabel! ¡Pétetelo del culo! ¡Chúpela, va para mí! ¡Oh! ¡Anónimo, chupas pinja! Aloja, Wachin. Te voy a preparar una receta que te va a dejar como loquita. ¡Ey! Espero que te gusten los lácteos. ¡No, para! ¡Eso es acá! ¡Y ahora, a ponerle mi ingrediente especial! ¡Oh, qué está haciendo! ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no! ¡No, qué desagradable eso! ¡Uy, no, no! Y al bananero le dejan poner escenas así. Y si yo llego a poner una escena así en uno de mis videos, ya está, me lo bajan al video, ¿no? Pero, va. Como es YouTube, ¿no? Al bananero sí le permiten poner esas cosas y a mí me lo bajarían al video. O también depende de lo que haga el bananero para que le permitan hacer esas cosas, los reclamos que haga. Depende, depende. Depende, sí, sí, también. Pero, qué sé yo. No, no sé. Igualmente está censurado, ¿no? Esa parte ahí. Sí, obviamente, sí. Claro. Por eso tampoco. Bueno. Entonces tampoco le pueden decir mucho. Jajar como loquita. ¡Ey! Espero que te gusten los lácteos. ¡No, para! Eso es acá. Y ahora, a ponerle mi ingrediente especial. ¡Ah, claro! ¿Qué está haciendo? ¡No! Y se estaba comiendo eso, el bananero. No, mal, mal, mal. Mal, mal. ¡Puta! ¡Arcona, que es pizza! ¡Ja, claro! Le dice Arcona, ¿no? Claro. Que es el mismo, en realidad. Pero bueno. Ey, no, no. Muy grotesco el final, pero... Estuvo divertido, estuvo divertido. Bueno. El mensaje, la... La... ¿Cómo se llama la...? La... La enseñanza final. ¿Cómo se dice la...? ¿Cómo es que se dice? Moraleja. La moraleja, eso. No me salía la palabra. La moraleja, dejen el no por. Dejen el no por. Esa es la moraleja. Ah, en una buena acción por el mundo. Y también dice la moraleja, que no coge y se deja. Bueno. Le voy a poner, no sé... ¿Cuánto le puedo poner de puntuación? ¿Vos cuánto le das, Foco? Un 10 le mando yo. Un 10. Bueno, le voy a poner... Estuvo divertido. Siempre tan educado el bananero. Siempre tan educado, ¿no? No, le voy a poner un 9. No sé. Le voy a poner un 9. Estuvo muy entretenido, la verdad. Así que nada, chicos. Espero que les haya gustado la video reacción. Like, comenten, suscríbanse. No les voy a decir que se suscriban a Facu, porque ya no, ¿no? Pero... No, no. Yo simplemente... Acompañado por Facu. Así se va a titular el video de Mati. Sí. Feat, Feat, Facu. Facundo GTA, o no sé. No, no. Ni Facundo GTA, no. Simplemente Facundo. Facundo. Mirame, Mati. Acompañado por Facu o Facundo. Cualquiera de las dos. Claro. Pero ya no le puedo poner GTA, porque ya el canal no está. Así que... Bueno, simplemente Facundo. Facundo. Bueno. Así que bueno, chicos. Muchas gracias por ver. Si quieren... Aunque hay gente todavía que me sigue conociendo como BillTV. O sea, eso ya fue historia, chicos. Eso ya se quedó. Sí, BillTV... Eso quedó en el 2018. Sí, quedó en el año del orto ya. Sí. Bueno. Ya hace dos años. Bueno, chicos. Si quieren más reacciones a videos del Bananero, ahí comenten. Y las reacciones a videos del Bananero van a ser siempre con Facu, ¿no? Sí. Porque bueno... Sí, porque... Los demás, Emanuel, Sebastián o Alondra, no... No, no entiendo. No creo que entiendan el sentido de estos chistes. No entienden mucho el humor del Bananero, porque... Bueno. Que son de otros países también, entonces por eso... No, no tiene nada que ver, Mati. El Bananero no está hablando en árabe o en inglés o algo de eso. No habla en español. Así que... Sí, pero no sé. No entienden el sentido del chiste. Eso es todo. Es como que no se ríen tanto, ¿no? Bueno, le mandamos un saludo a Alondra, a Emanuel... Sí, no. Lo que puedo decir es que mirar tranquilamente. Puedo mirar alguna reacción de algún, no sé, algún humorista mexicano. O sea, de donde es Alondra, de México. Y tranquilamente puedo reír. Así que... Entiendo el chiste. Sí, sí. Claramente. Como puedo mirar uno de Chile y me puedo reír. Puedo mirar algo de Venezuela, de Colombia y me puedo reír también. Eso depende de cada persona. Como se tome como cosa. Como le cause humor, ¿no? Bueno. Le mandamos un gran saludo a los chicos de Skype. A Yeral también, que... A Yeral que nunca viene, ¿no? Pero bueno. No, no. Yo no le mando un saludo a nadie. Por mi moranza de todo. No. No. Nada chicos, nos despedimos. Y bueno. Espero que se hayan divertido mucho, tanto como nosotros. Si quieren más reacciones así, comenten, ¿no? Así que nos despedimos. Suscríbanse a mi canal. Ah. Y ahora sí, el saludo, ¿no? Hacemos el saludo. Aunque no tenga canal, los queremos. Los queremos. Y nos vemos en el siguiente video. Bye. 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 Bye.